Este ya se lo que es, si, lo sabia Adivino, adivino, adivino Hay que ir justo por... Uy, pero si aqui ya hay pared Que? Si hay una pared aqui enfrente Hay una pared justo enfrente Digo que hay que ir por fuera de los aros, seguro hay que ir por fuera de los aros Mira por aqui, efectivamente Y si intento ir por dentro me mato, no? No se que había que hacer, pero bueno, yo me lo he pasado Oye, te imaginas, te imaginas Que es que todos estaban... Mira, lo ves? El rosa es bueno, el rosa es bueno Nooo, odio las letras A ver, a ver, a ver Osea, en serio hemos tenido... He tenido la suerte de mi vida, no? Fijate, el unico muero es el rosa Ese único que he pasado por dentro Los demas eran todos malos